El excarcelado político Ulises Pérez se encuentra confiado que este miércoles en el Complejo Judicial de Juigalpa le notifiquen la libertad absoluta puesto que se llevará a cabo el juicio oral y público en su contra en donde lo acusan de un delito común. Ante todo quiero dar gracias a Dios, ¿verdad? Primeramente siempre pongo todas las cosas en manos de él, él va a tomar el control mañana. Como siempre lo he dicho, soy inocente de todas las acusaciones que me hacen. Sí, en abril, antes de abril, o sea, fui agredido totalmente. Ahora las personas aparecen como víctimas, pero pues no se han presentado a ninguna audiencia porque la verdad de las cosas de que la víctima en todo caso fui yo, yo fui el agredido y todo. Pero en el nombre de Dios, yo sé que mañana voy a ser libre, mañana voy a ir al Complejo de Juigalpa y como persona, ¿qué te digo?, protectora de los recursos naturales que es de ahí donde me comienzan a levantar lo falso por defender la soberanía de mi pueblo voy a ser libre. Siempre muchas fueron suspendidas, la audiencia. Y siempre, bueno, la Fiscalía me atacaba súper fuerte, decía que yo hice robo agravado, que robé unos sombreros, que robé un parlante y cosa que, como te lo dije y lo digo siempre, yo en ningún momento tengo necesidad de robar. Gracias a Dios, pues, he trabajado, mi familia tiene de que echar mano, mi hermano, mi papá. Y yo he estado en la lucha porque yo quiero una Nicaragua libre, una Nicaragua inclusiva, una Nicaragua donde se nos respete nuestros derechos como personas diversas, que la cárcel no nos vean como, como nos han visto, como enemigos, como esas cárceles que para nosotros significan mucho sufrimiento. Y como joven emprendedor, como joven amante de ese paraíso de oro, quiero decirte de que siempre voy a seguir siendo la voz y como estudiante de comunicación también. No puedo callarme, no me callarán, voy a seguir alzando mi voz a nivel internacional como lo he hecho y también aquí en Nicaragua. Y esperando en Dios que mañana todo salga bien, que pueda obtener mi completa libertad porque estoy en condición de convivencia familiar y decirte que Nicaragua está hecha de vigor y de gloria y Nicaragua está hecha para la libertad y que no tengo miedo porque yo no he cometido ningún delito de los que se me acusan. Ulises fue apresado cuatro meses luego de regresar del exilio. Para Noticias 12, Castalia Zapata.